Vamos a hablar de la espiritualidad que a veces queda un poco relegada en cuestiones de salud y que es parte importante para asegurar una asistencia integral de calidad. Para ello hemos contado con profesionales expertos de primera línea que han tenido a bien colaborar con nosotros. De nuevo a todos bienvenidos. Comenzaremos con la primera ponencia de la mano de Francesc Torralba titulada La inteligencia espiritual en los ámbitos de la atención asistencial. El profesor Torralba imparte clases en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, enseña historia de la filosofía contemporánea y antropología filosófica y alterna su actividad docente con el oficio de escribir. Entre los libros más recientes del profesor Torralba se encuentran los versados en inteligencia espiritual en diferentes ámbitos como la infancia y el deporte. Por lo cual el mismo va a ser quien nos introduzca en este concepto y su aplicación en la salud. Muchas gracias. Pues muy buenos días y gracias en primer lugar por esta invitación. También por la posibilidad de conocer este hospital, participar en esta jornada, por la ocasión de poderme expresar sobre un tema que yo creo que es tema enorme, un tema oceánico y que permite múltiples abordajes y además de hacerlo con un buen amigo que es el profesor doctor Alarcos. Amigo, compañero y con el que sintonizo en tantos y distintos temas. Será por otro lado una mesa que cuando hay amistad uno se permite con más vehemencia a los disensos y también las visiones distintas. Por lo tanto lo agradezco. Además es un tema que por razones biográficas me ha interesado desde hace años. En el 2010 publiqué inteligencia espiritual, luego en el 12 inteligencia espiritual en los niños y en el 16 inteligencia espiritual y deporte. Es un tema que me ha interesado desde distintos abordajes, de distintos puntos, pero en cambio no he desarrollado a fondo qué significa atender la dimensión espiritual del ser humano en un ámbito hospitalario, en un ámbito asistencial, en un ámbito como el que nos convoca. Por lo tanto para mí también es un terreno que permite una exploración nueva y no simplemente la reiteración de lo mismo. Lo agradezco de verdad. Quiero empezar con unas consideraciones preliminares respecto al título y a lo que voy a abordar. Yo sobre todo lo que voy a abordar es cómo abordar con inteligencia la dimensión espiritual de la persona en un entorno donde las personas sufren especialmente vulnerabilidad. Cómo abordar esta dimensión espiritual que es intrínseca a todo ser humano en un entorno donde se altera profundamente la condición humana. En torno de enfermedad, en torno de amor, en torno de proximidad a la muerte, en torno de muerte, en torno de noticias que resultan muy difíciles de digerir, de asumir emocionalmente y por lo tanto se tratará de abordar cómo enfrentarse inteligentemente a esta dimensión. La primera cuestión preliminar es que en toda praxis asistencial, en toda praxis médica, en toda praxis terapéutica, hay siempre una antropología latente. Si uno analiza los textos de Hipócrates, o de Galenio, o de Paracelso, o de la Inentralgo, hay dentro una antropología, es decir, una visión del ser humano. Incluso si uno analiza la definición de salud que ofrece la OMS en 1946, hay una visión del ser humano. Y muchas veces esta visión se da como una visión indiscutible y de ahí se derivan determinadas prácticas. Y lo que es para mí urgente es pensar justamente esa visión que está ahí latente. Lo pongo todavía de una manera muy clara. Si uno parte de que el ser humano es un ser tridimensional, bio, psico y social, de ahí se deriva una praxis asistencial de carácter también tridimensional. Hay que atender la dimensión somática, hay que atender la dimensión psicológica, que incluye lo emocional y que incluye lo mental, y hay que atender la dimensión social. Punto. Esta es una visión antropológica de la que deriva una práctica asistencial y también una práctica educativa, puesto que en el fondo de una praxis educativa también hay una antropología latente, que muchas veces no es explícita, por eso es latente, y muchas veces no es objeto de cuestionamiento. Se da por sentada. El ser humano es así. ¿Así? Y sin embargo, si uno parte de una antropología tetradimensional, se encuentra que además de ser un ser con una dimensión corporal, psicológica y social, hay en él una dimensión que denominamos espiritual o neumática, si utilizamos la palabra griega del neuma, o existencial, o metafísica o trascendente. Si uno parte de esta antropología latente, entonces deriva otra praxis, otro abordaje, tanto en el plano terapéutico, en el plano del cuidar, como en el plano también del educar. Entonces, lo interesante es abordar esta cuestión para darnos cuenta que a pesar de utilizar el mismo adjetivo, integral u holístico, de hecho hay quien utilizando el mismo adjetivo se refiere a tres dimensiones y hay quien utilizando el mismo objetivo se refiere a cuatro dimensiones. Esta es una lucha de interpretaciones de la condición humana que está omnipresente en los debates filosóficos, teológicos, antropológicos y que muchas veces los profesionales de la salud no ponen en cuestión esa antropología latente que está ahí subyacente en su praxis. Y sin embargo, los grandes filósofos de la historia de Occidente cuando han pensado la acción médica y los grandes médicos cuando han pensado la condición humana sí que han abordado esta cuestión y esta distinción. La primera condición o la primera cuestión preliminar es que yo parte de un esquema tetradimensional. Lo que significa que la misma definición de 1946 de la OMS me parece reduccionista por lo que respecta a la salud. No es ninguna novedad. Se ha discutido, se ha cuestionado muchísimas veces durante los últimos 60 años largos de esa definición. Perfecto estado de bienestar corporal, psíquico y social. Olvida una dimensión que existe en la condición humana que es la dimensión espiritual. Hay otra cuestión preliminar que también quería subrayar. Que es, estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Esto lo voy a ilustrar con algunos ejemplos de abordaje de la dimensión espiritual en ámbitos que están fuera de nuestras fronteras, de nuestros límites. Pero que son indicadores de cómo se está abordando esta cuestión en espacios hospitalarios, públicos, privados, en espacios educativos, en espacios simplemente ajenos a lo estrictamente religioso. Esto me parece que es la introducción de un nuevo paradigma que está penetrando en muchas esferas, especialmente en el ámbito de salud. Lo voy a ilustrar con varios ejemplos. Si ustedes hacen la mínima exploración por Google o Yahoo e introducen dos palabras, spiritual needs, necesidades espirituales, automáticamente aparece ya un paréntesis que se refiere a necesidades espirituales de quién? ¿De niños, de jóvenes, de ancianos, de enfermos, de enfermos oncológicos? Cuando uno aborda esta cuestión, se da cuenta que en muchos lugares del mundo, Canadá, Estados Unidos, Australia, en muchos hospitales de estos países, y hay abordajes de la necesidad, en plural, necesidades espirituales del ser humano, desacomplejadamente, sin ningún tipo de reparo, sin tener que pedir permiso a alguien para reconocer esa dimensión. Solo con que hagan la experiencia de poner spiritual needs, ¿no? Necesidades espirituales. Pero es que además lo pueden buscar en otras lenguas y van a detectar también la enorme cantidad de artículos en revistas con factor de impacto que abordan cuadros, tipologías, taxonomías de necesidades espirituales en el ser humano. Solo observamos además que hay una variedad de mapas o de cartografías, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, cómo se abordan estas necesidades o dimensión o capacidad del ser humano desde la tradición de las curas paliativas o cuidados paliativos o palliative care, ¿no? Cómo se aborda. Y aún encuentra distintos mapas de abordaje de la dimensión espiritual, ¿no? El foco de atención fueron los hospices y luego su traducción en distintos ámbitos, también en el conjunto de nuestro país, con aportaciones que han abierto sendas nuevas en el conjunto de la práxis asistencial. O, por ejemplo, la terapia de la dignidad de Chochinov, ¿no? Donde contempla a fondo esta dimensión espiritual, especialmente con personas que están en el proceso final de vida. ¿Cómo vamos a olvidarnos de la dimensión espiritual en el proceso final de vida? O, por ejemplo, el mapa de Cristina Puchalski, ¿no? La tuvimos en Barcelona hace dos años y explícitamente aborda las distintas necesidades y capacidades espirituales que hay en el ser humano y que deben ser contempladas especialmente en el proceso final de vida, ¿no? Si hacen el mismo ejercicio con spiritual besoin, ¿no? Necesidad espiritual o geistige notwendigkeit, ¿no? Necesidades espirituales se encontrarán menos textos que en inglés, pero aún así la bibliografía es enorme, aunque lo circunscriban en el ámbito de las instituciones sanitarias. ¿Con esto qué estoy indicando? Primero que asistimos a un cambio de paradigma. A pesar de las resistencias materialistas, a pesar de las resistencias de cierto cientismo o de ciertas miradas reduccionistas del ser humano que existen, que existirán, a veces inercialmente, como formas yo diría de residuales de dogmatismo antropológico, a pesar de ello, lo que contemplamos en la bibliografía en distintas lenguas y en revistas de impacto es que se están abordando a fondo las necesidades espirituales, la dimensión de la persona espiritual en el ámbito asistencial. Lo cual no es nuevo para quien ha abordado la cuestión asistencial desde una antropología explícitamente cristiana. No es ninguna novedad. Desde la antropología cristiana expresada en Gaudium et Spes queda nítidamente expresado en una fórmula que es difícil de superar cuando describe al ser humano como uno en cuerpo y alma. Uno en cuerpo y alma. Una unidad que tiene dos dimensiones o dos caras o dos facetas. una visible empírica cuantificable que puede ser percibida empíricamente y otra que no entra dentro de los parámetros de lo cuantitativo pero está en él. Uno en cuerpo y alma. Por lo tanto, lo que estamos diciendo no es que sea una novedad. Simplemente es constatar que desde ámbitos que no parten de esta antropología reconocen en el ser humano una dimensión espiritual y una constelación de necesidades espirituales. Tampoco es una novedad para quienes están ubicados en la filosofía de San Juan de Dios en su visión del ser humano que se derivan de sus cartas y que se deriva de su ideario. Cuando uno lee atentamente las pocas cartas que nos dejó San Juan de Dios se da cuenta que esa dimensión está contemplada y que con sus recursos sus medios su metodología propia de su siglo no dejó de abordar esa dimensión teniendo en cuenta las visiones y los conocimientos y las posibilidades que tenía de atender a seres humanos al principio en Granada. Y de hecho uno de los textos pioneros que aborda en lengua castellana el tema de la dimensión espiritual o de las necesidades espirituales lo encontramos en la revista Labor Hospitalaria antes de empezar el milenio que estamos viviendo. Por lo tanto aquí hay ya literatura ya base teórica base reflexiva que nos permite no presentar esta cuestión como casi pidiendo permiso sino enmarcados en un cambio de paradigma en el que tantos países y tantas instituciones ya contemplan al ser humano como un ser tetradimensional. Otra cosa es cómo abordar esta cuestión y eso es lo que ahora voy a intentar desarrollar. lo primero es constatar la pluralidad de significados asociados a la palabra espiritual. Se constata que se reconoce esa dimensión desde ámbitos geográficos muy distintos y desde puntos de partida disciplinares muy distintos antropólogos filósofos médicos enfermeras enfermeros y sin embargo lo que observamos también es la enorme polisemia de la palabra espiritual la extraordinaria pluralidad de significados que alberga este vocablo. Eso no ocurre con otros vocablos ni con otras dimensiones del ser humano. Cuando uno habla de la tráquea o de la tibia o del peroné o de la neurona o habla del riñón pues oiga riñón es un riñón y tiene estas características y se mueven estas franjas de peso y estas franjas de volumen y tiene esta fisiología y sin embargo no ocurre lo mismo con lo espiritual dependerá extraordinariamente de cómo es abordado y desde qué parámetros y eso también me ha interesado especialmente partiendo del reconocimiento de la dimensión espiritual uno observa que hay una pluralidad un bosque muy tupido hay abordajes desde el budismo hay abordajes desde el cristianismo hay abordajes desde el judaísmo el islam hay abordajes extra confesionales no confesionales de lo espiritual que relacionan lo espiritual con la vida interior con el universo interior y por lo tanto lo que uno se encuentra es un verdadero puzzle de palabras que se asocian a la dimensión espiritual lo cual exige por honestidad intelectual a cualquier persona que aborde esta cuestión expresar explícitamente cuál es su punto de partida desde qué tradición lee esta dimensión y por otro lado también apertura de mente para entender que hay otros abordajes eso no es frecuente por lo general hay una tendencia a confundir el propio abordaje con el único abordaje y eso para mí es dogmatismo y reduccionismo metodológico en cambio me parece que es sumamente importante que en ámbitos hospitalarios en primer lugar reconozcamos esta dimensión pensemos cómo podemos responder inteligentemente a esta dimensión pero por otro lado reconozcamos que hay distintas formas de concebir cómo dar respuesta a las necesidades espirituales a la dimensión espiritual de un ser humano por lo general y es lo que voy a abordar ahora se distinguen tres círculos son tres círculos que aparecen en muchísima literatura yo mismo cité estos círculos en inteligencia espiritual en los niños año 2012 y no tengo motivos para alterar de momento esta organización mental son tres círculos que permiten comprender tres tipologías de pacientes tres tipologías de usuarios de centros hospitalarios y nos permiten también abordar de tres modos esa dimensión por un lado está el círculo de la confesionalidad por otro lado está el círculo de la religiosidad y finalmente está el círculo de la espiritualidad son círculos de distinto diámetro y en el que por lo general tendemos a confundir y a ubicar en el mismo plano personas que se ubican en círculos distintos y que requieren atenciones distintas una cosa es pertenecer al círculo de la confesionalidad me refiero a esas personas que explícitamente reconocen su pertenencia a una determinada confesión yo soy cristiano yo soy budista yo soy judío yo soy musulmán sin embargo me hallo en un hospital dada mi circunstancia mi vulnerabilidad mi fragilidad y requiero de una atención que quiero que sea integral y centrada en la persona fantástico pero usted forma parte de un círculo y cuando decimos confesionalidad decimos muchos elementos decimos en primer lugar una cosmovisión la visión del ser humano una visión del mundo una visión de la historia una visión del más allá de lo que puedo esperar que está ahí latente en la persona lo que decimos técnicamente una visión escatológica o de los novísimos ¿qué puedo esperar? hay textos hay rituales hay símbolos hay comunidad sentido de pertenencia a una comunidad esta persona aunque se halle en un ámbito estrictamente laico tiene derecho a ser atendida en coherencia y en conformidad con los requisitos de su confesionalidad se halle se halle en un hospital se halle en una cárcel o se halle en un centro social de atención a personas en situación de riesgo o de vulnerabilidad tiene pleno derecho a ser atendida en el marco de su confesionalidad lo que exige a esas instituciones tratar de canalizar esa atención que tiene que ver con el sentido de pertenencia a una comunidad esto es un círculo y en este círculo hay personas ¿cuántas? depende hoy lo que observamos es que especialmente en algunos países lo que hay es una reducción de la confesionalidad pero sin embargo aún así las personas que explícitamente se ubican dentro de ese ámbito requieren de una atención de su dimensión espiritual con los símbolos los rituales los textos la liturgia propia de su ámbito de creencias este es un primer círculo hay un segundo círculo que también es visible en muchas personas que es un círculo que podemos denominar de la religiosidad cuando hablamos de religiosidad hablamos de religare hablamos de vínculo y nos referimos a un ser humano que reconoce la interacción con la realidad fundante con otro ser al que denomina Dios y sin embargo no se reconoce miembro de una comunidad no se reconoce miembro de una determinada institución ni participa de ella aunque al principio fuera parte de ella o fuera iniciado en ella pero establece una relación personal intransferible subjetiva con ese ser al que denomina Dios bajo distintas denominaciones Alá Dios Jesús el Buda pero en cualquier caso hay una religiosidad hay una relación interpersonal con esa realidad y esa relación muta cambia se transforma experimenta profundas ondulaciones en la medida en que la persona experimenta también alteraciones en su fisiología en su vida social y en sus crisis emocionales no es la misma relación con Dios cuando todo marcha cuando yo como yo había imaginado que cuando la vida se rompe cuando viene el fracaso cuando viene el dolor cuando viene el diagnóstico fatal o cuando simplemente se muere un ser amado este nexo esta relación experimenta todo tipo de ondulaciones rupturas discontinuidades que tiene que ver con la vida de una relación de algún modo analógicamente nos ocurre con las otras relaciones humanas una relación es viva cuando en ella hay movimientos cambios transformaciones y esa religiosidad también está sujeta ese tipo de modulaciones y cambios esa persona cree pero no pertenece es el believe creo en Dios but I'm not belonging no pertenezco a esa tradición o a esa comunidad o a esa institución sin embargo cuando me hallo en una situación de vulnerabilidad experimento la necesidad de orar de suplicar a través de una determinada mediación en un ámbito u otro en un templo o en el campo delante de la virgen del pilar o de la virgen del rocío o de la virgen de Montserrat pero experimento la necesidad de suplicar por lo tanto aquí hay una religiosidad para mí la clave aquí es el supuesto de que hay alguien que me escucha o de que intereso a alguien o simplemente de que no estoy radicalmente solo en el primer círculo hay otros que comparten los rituales las tradiciones los textos una comunidad de ayuda con la que puedo contar aquí hay una relación interpersonal donde el otro no forma parte es la bidireccionalidad él y yo yo y él sin templos sin mediaciones sin rituales sin textos religiosidad y eso también es una realidad es otro círculo que existe y que requiere de otro abordaje de un abordaje distinto y sin embargo hay un tercer círculo que es el círculo de la espiritualidad sin confesionalidad y sin religiosidad es un círculo que a priori nos resulta más difícil de poder encauzar y de poder pensar y es precisamente por eso que voy a dedicarle más tiempo es reconocer que hay en ese ser humano un conjunto de necesidades espirituales trataré de cuanto menos hacer una pequeña taxonomía que requieren de atención pero no requiere de la misma atención que la persona que está en el círculo de la confesionalidad o en el círculo de la religiosidad requiere de otro abordaje y de otra atención este círculo es el más universal otra cosa es que esté más o menos desarrollada esa espiritualidad lo pongo con un ejemplo todo ser humano es capaz de hablar y sin embargo su capacidad de hablar varía mucho en virtud de quienes han sido sus maestros de cuáles han sido sus lecturas o de si tiene una indisponibilidad de carácter fisiológico que le inhabilita para poder hablar y sin embargo en él hay la capacidad de hablar eso significa que hay una capacidad pero que puede haber circunstancias que expliquen que esa capacidad se mantenga allí en un plano latente que uno no haya desarrollado lo puedo expresar con un ejemplo de la religiosidad todo ser humano es capaz de orar y sin embargo no todo ser humano ora el homo orans el ser humano capaz de orar es una capacidad humana oramos a dioses distintos en lugares distintos por circunstancias distintas y sin embargo hay seres humanos que cuanto menos eso es lo que dice no oran pero es una capacidad por lo tanto una cosa es reconocer la capacidad espiritual otra cosa es su desarrollo en un lenguaje aristotélico hablaríamos de potencia y acto usted potencialmente puede hablar alemán sin embargo no lo habla pero podría llegarlo a hablar si lo estudiara si fuera ese país y se entregara al estudio lo podría llegar a hablar usted podría llegar a orar pero se ha desarrollado en un contexto en una esfera de acogida donde nunca ha visto a nadie orar y tenemos que pensar que generalmente aprendemos por mímesis es decir por imitación por lo tanto que esa capacidad espiritual puede quedar simplemente atrofiada porque en el entorno no ha recibido ninguna estimulación que le haya permitido desarrollarse en plenitud eso para mí es un fenómeno muy frecuente en sociedades secularizadas materialistas sumamente marcadas por la velocidad y el pragmatismo que esa capacidad que está ahí queda como atrofiada y sin embargo si hubiera sido puesta en un entorno distinto habría aflorecido con un gran esplendor voy a esta dimensión a este círculo que desde mi punto de vista es el más universal ¿qué observamos aquí? aquí hay un cuadro de necesidades que observamos en todo ser humano independientemente de si forma parte del círculo 2 religiosidad o del círculo 3 confesionalidad a veces se presentan como círculos inconexos o incluso opuestos qué barbaridad qué barbaridad plantearlo así ¿acaso no se puede vivir a fondo la dimensión espiritual de uno mismo entendida como un diálogo a fondo con Dios en el marco de una comunidad religiosa? ¿por qué no se puede pensar eso así? que es algo que vivimos algunos en primera persona del singular y luego además la simplificación ¿qué acaso vivir la confesionalidad significa patrón único? universo monolítico eso generalmente es consecuencia de la ignorancia pensar así porque cuando uno se adentra dentro de una confesionalidad por ejemplo la cristiana que es la que puedo hablar en primera persona del singular dice bueno aquí tenemos la espiritualidad franciscana y la benedictina y la de la cartuja y la espiritualidad ignaciana y la espiritualidad de San Juan de Dios y la espiritualidad carmelita a caray pues desde fuera aparece un universo compacto gris y monolítico de sujetos que obedecen incondicionalmente un patrón único desde fuera sí pero las apariencias engañan siempre adéntrese y verá la pluralidad de formas de vivir esa confesionalidad que se dan dentro de ese círculo por lo tanto incluso el círculo uno podríamos observar que hay modos de vivir esa espiritualidad muy distintos y algunos experimentamos más simpatía o afinidad intelectual y emocional con la espiritualidad por ejemplo franciscana san francisco de asís y el poverelo de asís y otros experimentan una proximidad y una sintonía más profunda por ejemplo con la espiritualidad de san juan de dios o de benito meni o la espiritualidad de santa joaquima de bedruna tantísimas formas de espiritualidad dentro de la misma confesionalidad por lo tanto me parece que plantearlo como círculos que son incompatibles y además inconexos es una insensatez uno puede vivir a fondo la espiritualidad ciertamente al margen de dios y al margen de una confesión es verdad pero uno puede vivir a fondo su espiritualidad abierta al misterio de dios y en el marco de una comunidad o de una iglesia en la que se siente cuidado y donde celebra eso que cree y eso también es una posibilidad que legítimamente hay que reconocer y legítimamente hay que atender sin embargo ahora analizo la espiritualidad desnuda es decir ese mínimo común denominador que uno observa cuando se adentra en este nuevo paradigma de atención a la espiritualidad más allá de la confesionalidad y de la religiosidad que observamos primero observamos que en todo ser humano hay una necesidad de sentido Frankl decía voluntad de sentido bien esto formaría parte de una necesidad de índole espiritual esta necesidad de sentido se puede plantear en términos primero retrospectivos necesito creer que la vida que he vivido tiene sentido esto se plantea especialmente en procesos de final de vida la necesidad de buscar un argumento un guión y que alguien me ayude a releer mi trayectoria biográfica en clave retrospectiva y sea capaz de ver que eso que he vivido no ha sido absurdo ni estéril ni baladí sino que eso ha tenido sentido para alguien no sólo para mí necesidad de sentido en clave retrospectiva esta necesidad la experimenta cualquier ser humano especialmente en los momentos de fragilidad y especialmente en el atardecer de la vida lectura retrospectiva del argumento de mi vida luego el sentido se puede plantear en presente y eso que estoy viviendo ahora esta enfermedad este cáncer ¿qué sentido tiene? ¿por qué tengo que vivirlo? ¿qué aporta en mi vida este grito que es un grito no meramente intelectual es un grito preñado de indignación emocional? ¿por qué tengo que vivir esto yo? ¿qué sentido tiene? ¿alguien me puede ayudar a comprenderlo? y este grito está ahí está latente o está explícito y busca un interlocutor y este grito está en el creyente en el no creyente en el que pertenece a una comunidad de fe pero también en el que se encuentra en una cama sin haberlo buscado y con un diagnóstico fatal y eso ¿por qué me pasa a mí? ¿qué sentido tiene? ¿qué puedo aprender de ello? es absurdo es una estupidez es una insensatez eso que estoy viviendo tiene alguna lógica y luego en clave de futuro ¿qué sentido tiene lo que me espera? ¿merecerá la pena vivir así? piensen que esta cuestión no es menor lo contrario del sentido es el vacío cuando uno experimenta que su vida tiene sentido eso tiene efectos emocionales ilusión proyecto incluso entusiasmo ahora cuando uno experimenta que eso que está viviendo y que eso que va a vivir a partir de ahora sentado en una silla de ruedas no tiene ningún sentido puede llegar a otra conclusión que no merece la pena vivir que no merece la pena vivir bajo estas condiciones y eso es un fenómeno que da mucho que pensar porque significa que eso del sentido que a priori parece tan abstracto tan inmaterial tan esotérico tiene efectos inmediatos de tipo emocional de tipo interpersonal y de tipo somático ha dejado de comer ha dejado de salir se ha abandonado y finalmente muere es una cuestión que especialmente interesa en las personas ancianas solas en grandes en grandes ciudades que muchas veces experimentan esta crisis de sentido y ahora porque tengo que esperarme a que venga el verano y luego navidad y luego semana santa y luego otra vez verano cuando ya no tengo a mi marido tengo una pensión miserable tengo que subir cada día 400 escalones 16 fármacos diariamente basta que sentido tiene vivir así y sin embargo otros en la misma condición tienen una ilusión de vivir cada día están los nietos está la mascota que cuido está la parroquia en la que colaboro está la ONG en la que soy muy útil y aporto algo a caray así eso del sentido no es tan abstracto ni esotérico ni mucho menos y esa es una necesidad espiritual del ser humano la necesidad de leer la vida vivida qué argumento ha tenido poder construir un relato en un cuadro impresionista tiene alguna lógica algún relato lo que me ha ido pasando lo que estoy viviendo ahora esta enfermedad esta ruptura este divorcio este fracaso el nacimiento de un hijo el accidente de un ser amado y lo que me toca vivir a partir de ahora qué sentido tiene vivir así esto es un primer tipo de necesidad que plantea múltiples respuestas desde respuestas estrictamente confesionales el sentido de mi vida es Cristo el sentido de mi vida es la gloria de Cristo es el cielo es la vida eterna hasta respuestas estrictamente laicas el sentido de mi vida es pintar es bailar son mis hijos es la lucha por la liberación de las personas humilladas en el mundo una multiplicidad de narrativas de sentido o de micro narrativas hay una segunda necesidad que identificamos y que formaría parte también de esta dimensión espiritual que es la necesidad simbólica símbolos somos seres simbólicos esa famosa expresión definición tan bella que encontramos en un filósofo poco citado que es Ernst Casiller el ser humano como animal simbólico generalmente nos quedamos en definiciones muy parcas de lo que somos ser pensante bueno sí de acuerdo ser capaz de hablar sí ser político sí pero como es tan complejo ese ser del que estamos hablando por eso es tan interesante recoger aportaciones de filósofos que han mirado el prisma desde otro ángulo dice no es que es el animal simbólico también construimos símbolos nos comunicamos a través de símbolos consumimos símbolos necesitamos símbolos para expresar lo inexpresable o para expresar vivencias que no podemos expresar simplemente con los signos lingüísticos y de hecho uno entra en una pagoda y se encuentra símbolos budistas y uno entra en una mezquita y se encuentra símbolos relacionados con la gran tradición coránica y uno entra en una iglesia románica cristiana y se encuentra símbolos cristianos por lo tanto por un lado es evidente que donde hay confesionalidad hay simbología y sin embargo incluso en el caso de no pertenecer al tercer círculo uno necesita símbolos necesita que su entorno tenga un valor simbólico qué diferente es una habitación de hospital de tu casa porque está repleta de objetos que tienen elementos simbólicos este objeto me evoca el recuerdo de un viaje este objeto evoca una relación que tuve cuando tenía 18 años este objeto evoca a mi abuela que murió a los 105 años el símbolo es un objeto sin embargo un objeto que evoca un significado que trasciende el objeto y cuando uno está en un entorno rodeado de esos símbolos que para él son significativos se encuentra en casa es muy importante esta expresión estar en casa significa estar en un universo que simbólicamente me resulta significativo ¿qué es lo que hace una persona cuando está mucho tiempo en una habitación sea una celda de una cárcel o sea una habitación de un hospital si se lo permiten resimbolizar ese espacio esa fotografía del nieto ese dibujo de la nieta o un símbolo religioso esa cruz esa virgen que me acompaña en las horas más duras de mi vida y ahí estaríamos ya en la religiosidad donde hay también elemento simbólico por tanto puede haber símbolos laicos puede haber símbolos religiosos pero en cualquier caso la necesidad simbólica es profunda profundamente humana y lo observamos en entornos especialmente donde hay sufrimiento se resimbolizan también las celdas en las cárceles y en el corredor de la muerte hay elementos simbólicos que recuerdan a esa persona la vida que tuvo o su infancia o sus padres y en algunos casos son fuente de serenidad y de paz a pesar de estar alejado de esa persona o de aquella ese símbolo en mi mano me genera una sensación de serenidad de paz de tranquilidad espiritual y eso tiene que simplemente atenderse para esta anciana es muy relevante tener en su mano una cruz antes de morir bueno pues ¿cómo no vamos a facilitar eso? para esta persona en cambio para ella es interesante es decisivo morir teniendo ese tres símbolos que es de carácter laico pero que le evoca un periodo de su vida en el que fue feliz es otra simbología pero que para esa persona es significativa hay una tercera idea que es la necesidad de ritualización somos animales rituales hay rituales laicos hay rituales religiosos pero el caso es que necesitamos ritualizar los procesos hay rituales de la despedida y hay rituales de la salutación hay rituales del amor hay rituales que expresan funciones especiales ¿no? este señor va a desarrollar esta función en la comunidad va a ser el presbítero vamos a ritualizarlo o este señor va a ser nombrado doctor honoris causa por esa comunidad académica ritualización vestido himno liturgia textos indumentaria proceso que se repite entonces lo que ocurre también es que el ser humano necesita ritualizar determinadas experiencias aunque estén espacios asistenciales antes de morir necesito este ritual claro cuando uno está en el marco de una confesionalidad el ritual está establecido pautado hay un ministro que lo celebra y lo desarrolla y uno está en cierto modo dentro de un guión que es conocido anticipadamente lo interesante son los nuevos rituales en sociedades laicas de nuevo aparece el ritual y sin embargo desenmarcado ya de la confesionalidad una de las experiencias más difíciles que tuve de de hacer en primera persona fue un ritual funerario laico ¿cómo se celebra un ritual funerario laico? una cosa es la celebración de las exequias donde hay un guión establecido a lo largo de una tradición de unos textos de una cultura que ha sido desarrollada y que ha cambiado a lo largo de la historia y sin embargo hay personas que quieren ritualizar ese proceso pero al margen de las tradiciones religiosas ahí de nuevo está la necesidad espiritual y quiero que se lea esto y quiero que se escuche esta música y quiero que hable esa persona esa en concreto y no otra bueno pues eso es una ritualización que abre un nuevo tipo de rituales que no existían en un entorno donde homogéneamente la gran mayoría se ubicaban en un marco confesional o religioso y toleraban estos rituales cuanto menos al final de su vida luego está la necesidad voy terminando de reconciliación de curar heridas que para algunos esta necesidad linda mucho con lo emocional es verdad y con lo interpersonal claro que sí sin embargo en la religiosidad la reconciliación es también con Dios y en la confesionalidad especialmente en la cristiana hay un sacramento que precisamente tiene esta función ¿no? reconciliar a la persona con Dios la unción de los enfermos antes de simplemente marchar de este mundo ¿no? pero lo interesante es que la necesidad de reconciliación también la observamos en personas que no pertenecen a la confesionalidad que no pertenecen a la religiosidad pero que necesitan reconciliarse cerrar heridas curar heridas cuanto menos antes de irse con personas que forman parte de su trayectoria y de hecho si ustedes hacen esta pregunta yo la he hecho muchas veces a mis alumnos incluso la traté en un libro y la he elaborado también con adultos ¿qué es lo que usted haría si este fuera su último día? generalmente aparece gratitud y reconciliación agradecería a todos esos seres humanos que me han ayudado a desarrollar mi trayectoria para empezar mis padres pero por otro lado mis maestros mis amigos y además antes de irme tendría que reconciliarme cerrar heridas como un elemento clave para alcanzar una mínima serenidad o una mínima paz entonces esto resulta interesante comprenderlo porque cuando hablamos de atención al espiritual voy a los puntos y a finales no hay que entenderlo como un una atención al margen de las otras dimensiones de la persona es un ser interdependiente donde las distintas dimensiones están interactuando de tal modo que si hay una crisis de sentido deja de comer deja de moverse se atrofia emergen úlceras se deja una relación directa entre la crisis de sentido y el decaimiento físico o lo emocional esta persona se ha reconciliado finalmente ha sido posible tiene la sensación de misión cumplida paz interior me puedo morir estoy preparado para irme esto yo lo observé en una en una institución donde presido el comité de ética institución que tiene muchísimas residencias geriátricas en el conjunto de nuestro país y también de Francia y Portugal esta persona anciana 92 años proceso final dos semanas solicita a la enfermera que antes de morir tiene que reconciliarse con su hija con la que no habla desde hace 50 años a pesar de vivir en la misma ciudad y se debe naturalmente a que hubo una herida en el pasado esa mujer cuando fue niña fue objeto de abusos por su padre y eso generó como es por otro lado pensable una distancia bien el padre para morir en paz necesitaba este proceso de reconciliación solicitar el perdón otra cosa es que te lo concedan la reconciliación requiere dos movimientos la petición del perdón que tiene que ser honesta sincera y explícita lo cual requiere de humildad y audacia pero requiere la donación del perdón por ese que ha sido herido y que ha sufrido una ofensa cuanto más grave mucho más difíciles y cuanto más reciente mucho más difíciles a pesar de que el tiempo cuanto menos yo lo creo así no lo cura todo pero el caso es que la intervención de la trabajadora social y de la psicóloga fueron decisivas para hacer posible este reencuentro el padre no podía irse de este mundo con este remordimiento que le comía por dentro la misma palabra latina es muy clásica remordere te muerde una y otra vez cíclicamente es una culpa que acaba siendo tóxica precisamente porque queda como enclaustrada en la conciencia el mejor analista del remordimiento se llama Fyodor Dostoyevsky para mí el mejor pero luego además la hija tampoco tenía vida por el resentimiento por el rencor por lo tanto uno no se podía ir en paz porque estaba atado a una emoción tóxica que se llama remordimiento y otra no vivía en paz porque estaba atada a otra emoción tóxica explicable pero que se llama rencor contra su padre o resentimiento bien ¿y ahora qué hacemos? pues eso tiene que ver con una necesidad de índole espiritual pero también de índole emocional e interpersonal y tuvo lugar tuvo lugar lo digo porque quizá luego se hablará con el buen amigo Paco Alarcos cuando hablamos de morir dignamente no podemos simplificar esta expresión morir dignamente tiene que ver también con morir reconciliado con morir en paz con morir con la serenidad del deber cumplido es evidente que tiene que ver también con otros significados morir sin sufrir morir siendo el responsable de mis actos morir pudiéndome despedir de los seres amados hay multiplicidad de significados dentro de esta expresión lo que no es de recibo es el secuestro de esta expresión morir dignamente significa aplicación de la eutanasia así ¿por qué? ¿por qué sólo significa eso? entonces un significado que podría estar pero esta persona murió dignamente porque se reconcilió con su hija y de hecho después de la reconciliación al cabo de 48 horas muera esto es cerrar el círculo entonces esta pequeña taxonomía de necesidades necesidad de sentido necesidad simbólica necesidad ritual o necesidad de reconciliación para mí forman un cuadro mínimo mínimo de lo que sería la dimensión espiritual de la persona humana que debe ser asistida y debe ser atendida en ámbitos asistenciales ¿cuáles son aquí los problemas que tenemos? el primer problema que tenemos es la hiperaceleración hay necesidades que para responder de ellas se requiere de algo que no tenemos que se llama tiempo tú para hacer posible esta reconciliación requieres de tiempo por tanto hay una dificultad o simplemente para orar o simplemente para participar de un sacramento para atender a esta necesidad se requiere tiempo se requiere de profesionales que tengan tiempo para identificar estas necesidades y tiempo capacidades y recursos para responder de ellas y eso con frecuencia uno observa que hay una velocidad tal una hiperactividad tal que hay una prioridad o priorización de las necesidades de orden orgánico de orden fisiológico de orden farmacológico no tengo nada en contra pero hay como un eclipse de estas necesidades eso más adelante de momento el suero claro como no de momento el fármaco como no y después eso más adelante tanto por un lado hay muchas veces una una eclipse de estas necesidades fruto de la velocidad luego hay otra otra dificultad que es con frecuencia hay un desconocimiento del mapa espiritual de esa persona hay un gran conocimiento de lo que es su fisiología su anatomía el estado de esa corporeidad incluso su situación social familiar económica incluso psicológica pero se ignora si esta persona pertenece a una confesión igual si esta persona es religiosa a su manera o si esa persona es o pertenece al círculo de la espiritualidad laica sin atributos y que por lo tanto requiere también de un abordaje muchas veces no hay esta información o esta información es por intuición por aproximación por ensayo y error pero lo ignora el profesional y se acerca a tientas para tratar de ver cuáles son sus valores sus creencias sus ideales sus símbolos sus rituales y eso es decisivo para poder atender a esta dimensión del mismo modo que uno antes de atender a un cuerpo hace una analítica lo más informada que pueda ser de su presión de su ritmo cardíaco de su estado dentro y fuera ¿cómo voy a abordar la dimensión espiritual que por definición es intangible si estoy delante de una página en blanco? pero de un segundo elemento es de qué modo tabular de qué modo identificar este mapa que nos permita saber cuál es la identidad espiritual de esta persona delante de quién estoy en algunos casos es muy evidente porque la misma indumentaria es expresiva pero en muchos otros casos y cada vez más la indumentaria no es reveladora de si esa persona ora cada día o despotrica de Dios no lo sabemos por la indumentaria lo cual requiere de un abordaje más fondo mucho más a fondo que el que habitualmente tenemos y finalmente una última dificultad que es la pluralidad en algunos ámbitos nacionales Canadá por ejemplo donde la pluralidad espiritual de las personas es mucho más evidente que en otros países y hay como un acostumbramiento a una atención diversificada sin embargo en entornos donde ha habido una gran homogeneidad de costumbres de hábitos de pertenencia y progresivamente se ha ido fragmentando y creando un mosaico es mucho más difícil abordarlo y mucho más difícil tolerar y convivir saludablemente con estas otras formas de espiritualidad que coexisten en un espacio en una planta o en una habitación es decir uno tenía un guión que aplicaba mecánicamente y sin embargo ahora se encuentra con destinatarios con usuarios que no quieren ser tratados ni cuidados ni atendidos desde ese guión lo que exige creatividad innovación y tratar de ver de qué modo abordamos ese tipo de necesidades espirituales que nunca se habían manifestado de esta manera y que sin embargo están ahí en el ser humano por lo tanto esta pluralidad que para mí es una ocasión es una oportunidad muchas veces lo que genera es desconcierto no sabemos cómo abordarlo es cuando lo pongo con un ejemplo y termino cuando ese ese enfermo de tradición musulmana desea que antes de morir se oriente la cama su cama hacia la meca fenómeno que vive en algunas unidades de cuidados intensivos de cuidados paliativos en algunas ciudades probablemente también aquí en Sevilla bueno vaya novedad puede pensar la enfermera el médico la psicóloga si es una novedad no te había pasado en 30 años de profesión sin embargo eso expresa que estás delante de un usuario que tiene una necesidad en este caso confesional que requiere de ese movimiento físico de la cama pero que igual no eres capaz de identificar dónde está este foco espiritual que él llama meca y que para él es tan trascendental para morir en paz por lo tanto pluralidad que desconcierta que nos exige nuevas formas de abordar mucha elasticidad mental y mucha capacidad de salir de los guiones preestablecidos ductilidad y atención centrada en esa persona todo eso es lo que quería compartir con ustedes pero ahora podremos seguir hablando con mi buen amigo Paco Alarcos gracias por la atención gracias aplausos 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 aplausos